Hola que tal mis amigos, mis bros, mi gente bonita, estamos aquí en un nuevo video. Y es que un grupo de senadores demócratas pidió al gobierno de Joe Biden que renueve los estatus de protección temporal, mejor conocidos como TPS, de tres países centroamericanos y que además agreguen a Guatemala a la lista de naciones cuyos indocumentados tienen un amparo de deportación y una autorización temporal de empleo en Estados Unidos. Por medio de una carta, el grupo integrado por 32 senadores solicitó formalmente que se renueve las protecciones para El Salvador, Honduras y Nicaragua y que amparan a unos 250 mil indocumentados, algunos de los cuales llevan más de dos décadas viviendo en el país. Los legisladores también pidieron que se incluya por primera vez a Guatemala, país que hasta ahora ha quedado fuera de las designaciones a pesar de la solicitud hecha por ese país centroamericano en varias ocasiones. Se estima que en Estados Unidos viven alrededor de 1.5 millones de guatemaltecos, de acuerdo con datos proporcionados por el gobierno centroamericano, de ellos unos 900 mil son indocumentados. Sin embargo, en la carta dirigida a los secretarios de los Departamentos de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, y de Estado, Anthony Blaykin, los senadores expresaron su grave preocupación por el empeoramiento de las condiciones humanitarias en Centroamérica, que se han visto agravadas en los últimos dos años por la pandemia del COVID-19 y múltiples devastadores desastres naturales. Todas estas causales han contribuido a un notable incremento de la migración irregular desde esos países hacia Estados Unidos en busca de asilo y o mejores oportunidades para reconstruir sus vidas y familias, señala la carta. La crisis en Centroamérica es urgente. Las designaciones y reasignaciones del TPS proporcionarían protecciones críticas para los beneficiarios elegibles y les permitiría cubrir las necesidades básicas de sus familiares en sus países de origen e intervenir en alternativas más seguras a la migración irregular. Se lee en la misiva, la carta agrega que es nuestra evaluación que los graves daños causados por los huracanes consecutivos hace poco más de un año, combinado con las condiciones de sequía extrema y las crisis sociales y económicas exacerbadas por la pandemia del COVID-19, justifican esta acción por parte del gobierno. En 2020, Centroamérica fue severamente castigada por los azotes de los huracanes ETA e IOTA, dejando a su paso una estela de muerte y destrucción. Por otra parte, activistas que defienden los derechos de los inmigrantes celebraron la carta y señalaron que el presidente debe hacer todo lo posible por resguardar a la población indocumentada amparada por el TPS. Nosotros llevamos meses pidiéndolo, dice Abel Núñez, secretario ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos. Queremos que el presidente conceda un nuevo TPS a El Salvador, Honduras y Nicaragua y agregue esta vez a Guatemala para de esa manera proteger a más personas. El activista dijo que los TPS vigentes y que fueron restablecidos por orden judicial tras haber sido cancelados por el expresidente Donald Trump, fueron otorgados hace años y después de la emergencia que los justificaron, otros cientos de miles de indocumentados han llegado a Estados Unidos en busca de las mismas protecciones por nuevos desastres. Si el presidente lo aprueba, en vez de favorecer a unos 300 mil indocumentados, como hasta ahora, el programa protegerá de la deportación a por lo menos un millón de inmigrantes, dijo Núñez. Todo esto está dentro de la capacidad ejecutiva del mandatario. El pedido de los 32 legisladores ocurre en momentos que, en el Senado permanece estancado el debate de una reforma migratoria. Esto debido al rechazo de la principal asesora de la Cámara Alta, Elizabeth McDonough, de incluir la legalización de millones de indocumentados en el paquete de reconciliación dentro de la Ley de Gasto Social del Gobierno. También, debido a que no todos los demócratas están de acuerdo con respaldar la iniciativa, recordemos que se requiere la totalidad de los 50 votos para avanzar en las discusiones, más el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, quien rompe el desempate. Debemos aplaudir la carta, dice Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la Coalición de Derechos Plenos para los Inmigrantes en Los Ángeles, California. Se puede hacer y esperamos que el presidente lo haga. Emitirá nuevas protecciones y agregará a Guatemala, dijo Gutiérrez. Gutiérrez dijo además que es lo correcto. El gobierno debe proteger al TPS de los centroamericanos y extenderlo hasta que el Congreso se ponga de acuerdo y decida aprobar la reforma migratoria. La reforma mencionada por Gutiérrez se refiere al denominado Plan C, que consiste en un estatus temporal por 10 años para unos 6.5 millones de indocumentados. Ahora bien, recapitulemos. La posibilidad de un estatus de residencia permanente fue rechazada en dos ocasiones por McDonough durante septiembre del año pasado, bajo el argumento que incluir en el paquete de reconciliación una vía para legalizar a unos 7 millones de indocumentados aumentará el déficit en unos 140 mil millones durante 10 años, como resultado de la red de seguridad y programas de beneficios a los que tendrían acceso los extranjeros regularizados. Por otra parte, haciendo un poco de historia, el TPS de Honduras y Nicaragua fue otorgado por primera vez el 5 de enero de 1999 en respuesta humanitaria al paso del huracán Mitch por las costas de Centroamérica a finales de octubre de 1998. Este beneficio migratorio cubre a todos los indocumentados que se hallaban en Estados Unidos al 30 de diciembre de 1998, quienes recibieron un amparo de deportación y una autorización temporal de empleo. A su vez, el TPS de El Salvador fue activado por primera vez el 9 de marzo del 2001 como parte de la respuesta humanitaria del gobierno federal estadounidense a los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de ese año que azotaron al país centroamericano. La protección cubre a todos los nacionales salvadoreños que se encontraban en territorio estadounidense al 9 de marzo del 2001. Activistas reiteran que aprobar su nuevo TPS cubriría a inmigrantes indocumentados que están en Estados Unidos por lo menos desde el 1 de enero del 2022. Y bien amigos, esta ha sido la nota del día de hoy. No sé tú qué piensas al respecto, me gustaría saberlo así que escríbelo aquí abajo en esta caja de comentarios. Y sin más que decir, nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.